Vamos Colombia La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa moncocina Tiene en sus ojos la dulce ensoñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me digan que es puro vaqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Moncocina, ven a mi ranchito Moncocina, ven para quererte Moncocina, hay lindo lucerito Moncocina, yo quiero tenerte Moncocina, ven para quererte Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas se derramaron Cuántos besos se desperdiciaron Ella decía que era culpa mía Que añoraba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Yo he sabido que es peligroso decir siempre la verdad No, no digas que la quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Yo he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta